Soy cantante, soy poeta y también anacoreta Soy torero, bandolero y también soy cocinero Cocinero de canciones dirigidas a corazones Soñadores de funciones y profetas de oraciones Soy no más que todo el mundo, soy no menos que ninguno Soy saltimbanque y guerrero, yo me como al mundo entero Soy cantante, yo compongo mis canciones Corredor de callejones, voy siguiendo mi sendero Soy artista y que la suerte me asista Generoso y altruista A vosotros yo me entrego Yo me entrego Música Soy no más que todo el mundo, soy no menos que ninguno Soy saltimbanque y guerrero, yo me como al mundo entero Soy cantante, yo compongo mis canciones Corredor de callejones, voy siguiendo mi sendero Soy artista y que la suerte me asista Generoso y altruista A vosotros yo me entrego Soy no más que todo el mundo, soy no menos que ninguno Soy saltimbanque y guerrero, yo me como al mundo entero Y a vosotros yo me entrego Y a vosotros yo me entrego